Financiado con el dinero de todos los contribuyentes, en el Congreso de la República se continúan haciendo gastos para una máxima comodidad dentro de sus instalaciones y no necesariamente relacionados al desarrollo de su función parlamentaria. Un reciente reportaje de Panorama reveló nuevos pedidos personalizados para los despachos de los legisladores, cuyo cada sol de financiamiento es cubierto por todos los peruanos con el pago de sus impuestos. El dominical tuvo acceso a documentos que detallan los consumos de centros de costos por mes de todos los congresistas y en una primera revisión encontraron la adquisición de pizarras de vidrios templados, alfombras, frigobares y más. Una de las adquisiciones recientes más recurrentes han sido frigobares, de últimas tecnologías, que habrían costado entre 500 soles y 800 soles. Consultado al respecto Jorge Morante, congresista de Fuerza Popular, dio una cuestionable justificación. Otro caso fue la compra de pizarras, pero con el detalle que debían ser de vidrio templado. De acuerdo con los documentos de centros de costos, estos ascendieron a 1.280 soles. Ese producto lo adquirieron los congresistas Luis Aragón II Montalvo, María del Carmen Alba y Roseli Amurus. Montalvo de Perú Libre, contactado al respecto, hizo el ademán de que le estaba fallando la señal. Sin embargo, en el mismo reportaje se revela que para cumplir la misma función, se pudo optar por pizarras acrílicas. La que tiene de tamaño 1,60 metros por 1,20 metros cuesta 130 soles y la de 2,40 metros por 1,20 metros asciende a 160 soles. A mí figura el caso de la compra de una alfombra de alto tránsito. Según el reportaje, el congresista David Jiménez de Fuerza Popular compró 32 metros cuadrados de ese producto. Fue en noviembre del 2021 cuando lo gestionó a un costo de 171 soles el metro cuadrado, haciendo un total de 5,500 soles. El parlamentario Alejandro Soto también pidió 1 por 250 soles y se justificó diciendo que en esa oportunidad de la condecoración, el Congreso ha dado un diploma y supone el plato al que hace mención. Pero como lo reitera, él no ha pedido nada para su despacho, para su personal. Esto informó. Y nuevamente también se observa que existen casos de la compra de vitrinas de exhibición por 5,400 soles y manparas de vidrio por más de 10,100 soles. Esto fue lo que informaron. Tremendo escándalo en Perú, señores.